La resistencia a los antimicrobianos es considerada en la actualidad no solamente una enfermedad, sino un problema serio de salud pública que afecta a todos los países en el mundo y que ha venido en aumento en los últimos años. Se calcula que para el año 2030, 30 millones de personas podrían llegar a morir a causa de una infección por bacterias multiresistentes para las cuales probablemente no vamos a tener un tratamiento efectivo. La resistencia bacteriana es un fenómeno muy complejo porque involucra a las bacterias, que son seres vivos, dinámicos, que pueden adquirir información genética, pasársela a otras bacterias y transformarse y el resultado de esto es que pueden hacerse resistentes a un antibiótico al que previamente eran sensibles, pero este fenómeno no sería tan grave si no fuera presionado por el uso que hacemos masivamente del antibiótico y por tanto el consumo de antibióticos se convierte en el principal responsable de esta crisis. Este uso excesivo de antibióticos se ve no solamente en la salud humana, en las instituciones hospitalarias donde esperamos que en la mayoría de los casos se use adecuadamente, sino a nivel comunitario donde el consumo es mucho más excesivo. Involucra también la salud animal y agropecuaria donde realmente se está convirtiendo en un problema cuya magnitud desconocemos y por último está el ambiente, el agua, los suelos que se están convirtiendo en el principal reservorio no solo de bacterias resistentes, de elementos que transmiten la resistencia e incluso concentraciones de antibióticos, productos de la misma contaminación que el ser humano hace a nuestro planeta. Esto es lo que se ha denominado un enfoque multivariado, intersectorial que se denomina una única salud. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos responsables de la generación de este problema, pero a su vez todos tenemos algo que aportar en la generación de soluciones. Es por esto que hay iniciativas mundiales como la que vamos a tener en la próxima, en próximas semanas sobre la semana, la concientización en la resistencia bacteriana y el uso de antibióticos para cual espero que nos acompañen porque recuerden que todos nosotros tenemos la responsabilidad de preservar los antimicrobianos, no solamente para nosotros sino para las próximas generaciones. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.